Vamos a hacer una pequeña video reseña sobre cuentos macabros de Alan Poe con las ilustraciones de la comp. El otro día en el post sobre la edición del País de las Maravillas alguien comentó que no había visto esta edición y como mi novia la tiene pues vamos a ver una pequeña muestra. La verdad es que aquí hay bastante más ilustraciones que en otras obras del mismo autor y están todas bastante bien. Bueno, como podéis ver el libro básicamente son textos pero de vez en cuando te sale una ilustración que merece la pena. Yo he tenido este libro y también el de Madame Butterfly pero ese lo devolví porque la verdad no era lo que esperaba. Si podéis ver aquí. Está bastante bien. Y bueno, si te gusta la comp ya sabes lo que puedes esperar. Además, Alan Poe la verdad es que... Ah, mira esta. Esta me gusta bastante. Esta también. A ver alguna más. Así. Yo creo que si te gusta la com y conoces estos libros, este te va a gustar mucho porque hay muchas más ilustraciones que en otras de sus obras y la verdad es que en algunas se la curra muchísimo. Mira esta. Y nada más. El libro sigue... De la misma forma hasta prácticamente el final No os creo... Creo que no fue especialmente caro Pero de todas formas Aún está en la casa del libro, en Lefnak y en cualquier sitio Así que si queréis echarle un vistazo Yo creo que merece la pena Venga, hasta luego Gracias.